Música Resistir cantando, resumir Sostener la llama y doy Multiplicar bateras al santo el corazón Nombrar la primavera señalada en la canción Música Resistir cantando, resumir Despertar de nuevo y persistir Las sombras del espanto jamás van a poder Si al fin hay tanto cielo y tanto amanecer Volver Volver Canto y cuento A contraviento A un precio Música 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 Música